En una guerra de declaraciones se ha convertido la polémica entre Niurka Marcos y Cynthia Clitbo. Ahora aparecen los mensajes de la vedette cubana quien no ha tenido contemplación para enviar unas palabras a la actriz mexicana. La explosiva artista habló a la prensa junto a Juan Vidal, ex de Clitbo. Sus palabras fueron las siguientes. Claro que hay niveles. Yo soy vedette. Soy histriónica. Estoy siempre. No quieres una guerra conmigo, Cynthia, porque sabes perfectamente que no te conviene, porque yo no tengo ningún tipo de reparo en decir lo que tenga que decir. Dijo Niurka a Clitbo, quien se refirió a ella como una primera actriz, diciendo que es vieja y que no quiere tener una imagen como la de Niurka. La cubana, quien salió hace poco de la casa de los famosos, envió otro mensaje en la declaración a la prensa. Cynthia cayó en un problema de alérgica a los hombres. O sea, ya cuando tienes tantos problemas con todos los hombres, lo mejor que puedes hacer es no tener ninguno más. Porque eres alérgica. Te pones muy loca. Entonces prueba con otra preferencia sexual. Eso es lo que yo te aconsejo. Esta polémica se ha generado debido a unas declaraciones de Cynthia Clitbo, quien aseguró que le prestó dinero a Juan Vidal, pero este no le pagó. Sin embargo, para calmar las aguas, Juan Vidal publicó un comprobante de pago y escribió, para todos lo que tenían el pendiente. Aclaro además que no sucedió antes por oposición de la contraparte. ¿Con qué intenciones? Solo sabe ella. Doy por concluido y cerrado el tema. En la caja de comentarios, dime qué opinas.